Hola, mi nombre es Gaby Hernández, asesor con 15 años de experiencia y hoy voy a explicarte por qué lo barato sale caro. Nuestra obligación como asesores es brindarle toda la información porque su inversión está en nuestras manos. ¿Por qué es tan importante escoger una lámina de buena calidad? Buena pregunta, escoger una lámina de buena calidad es muy importante. Como todos saben, tenemos láminas de marcas muy reconocidas y también hay marcas económicas. ¿Cuál es la ventaja de una lámina de buena calidad? Es una lámina que tiene mayor cantidad de galvaniz, su expresor y grosor es mayor. Las láminas económicas, por lo general, el galvaniz es menor y no solo eso, sino que el expresor o grosor de la lámina son muy delgadas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando instalamos las láminas de zinc estéticamente, todas se ven iguales, pero cuando estamos instalando la lámina de zinc a la hora de atornillar, la lámina se dobla. Inclusive, cuando vamos a pararnos entre la lámina, es peligroso, puede ocasionar un accidente. Ya se ha dado muchos casos que los constructores pasan directo, por eso es importante. Y algo mucho más es que las láminas económicas, en el transcurso de tres meses a seis meses, tienden a oxidarse. Entonces, lamentablemente hay que volver a hacer la inversión, hay que volver a comprar láminas de zinc y volver a pagar la mano de obra. Por eso, lo barato sale caro. ¿Cuál es la relación precio-calidad? Normalmente cuando los clientes vienen a la ferretería, vienen buscando el material más económico, sin pensar las consecuencias que eso puede traer. Existen diferentes tipos de marcas y por ende calidades, en el perling, el zinc, la tablilla, la pintura y herramientas. Por eso es importante asesorarte de la mejor manera. En Ferremundo del Caribe contamos con los asesores más experimentados de la zona, que te van a ayudar a encontrar el material que más se ajuste a tu necesidad. Recuerda, una buena asesoría protege a tu inversión, porque lo barato sale caro. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en nuestro canal de YouTube. ¡Activa la campanita! ¡Gracias!